Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, Explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google, mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá, mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital, escabadigital.com Este diccionario, escabadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos, es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad comenzaremos con el capítulo 6 de Mateo. Hoy veremos Mateo 6.1. Antes de analizar gramaticalmente Mateo 6.1, y analizarlo someramente, quiero invitarlo para que, en primer lugar, se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, quiero invitarte para que te suscribas al diccionario digital, escavadigital.com, una plataforma digital que estamos creando con el objetivo de ayudar a los traductores a realizar un trabajo de una manera rápida. Queremos ir alimentando esta base de datos paulatinamente, y todos los días le estamos agregando nuevos elementos, estamos corrigiendo elementos que confunden y dejando elementos cada vez más claros para el pueblo latino. Entonces, yo lo invito para que usted se suscriba. Por el momento, sí, lo estamos, estamos cobrando una cuota de, una cuota mensual, dado que hay que pagar espacios en YouTube, en YouTube, en YouTube no, sino en, bueno, en el espacio que nos paga el ingeniero, hay que pagar ingeniero, y, bueno, no pagamos anuncios porque no tenemos recursos suficientes para eso, pero nos gustaría también tener el recurso para poder crear un diccionario un diccionario para nosotros, para el pueblo latinoamericano, para el pueblo de habla española. Queremos hacer un diccionario que realmente sea funcional para nosotros, queremos introducir todo lo que tiene que ver el marco histórico, la parte gramatical, cubrirla al 100%, y todos los elementos que le ayuden a los líderes cristianos a realizar un trabajo de mucha calidad. En tercer lugar, quiero invitarlo para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Todos sabemos que en estos momentos la iglesia a nivel mundial sufre persecuciones por parte de algunos sectores políticos. La predicación del evangelio no se detiene. El poder de Dios tiene que seguir. Y una forma de hacerlo es propagar la palabra de Dios usando los medios de comunicación social. Las redes sociales es un medio poderoso y podemos llegarle a muchas personas para que se formen, para que se capaciten. Dice Oseas 4.6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lamentable, pero es cierto. La iglesia se está llenando de basura. Nos estamos llenando de cosas del mundo. Nos estamos llenando de, digamos así, de las ideas del mundo. Que para Dios eso no vale mucho. Las cosas del mundo, el hedonismo, el materialismo, este montón de ideas que están bombardeando la iglesia es muy triste, muy lamentable. Pues si usted está convencido, ayúdeme a bombardear, pero desde la perspectiva cristiana. Compartamos este video. Muchas personas que terminan engañadas por falsos profetas es debido a la falta de formación. Los objetivos de este programa se esbozan en estas tres preguntas concretas. Uno, ¿qué dice el texto bíblico? Tomamos los estudios científicos más renombrados a nivel mundial. sobre todo tiene fama a los estudios de Nestle y Alan. Y a partir de ahí comenzamos a generar traducciones del texto de Nestle y Alan. Estamos introduciendo incluso el aparato crítico de Nestle y Alan dentro de algunos programas, no todos, pero vamos paulatinamente y hacemos una traducción de los textos que ellos han seleccionado como los más antiguos que tenemos en el planeta. Es decir, son los de más confianza que tenemos o que tiene la iglesia en este momento. Esa es la primera, una traducción lo más objetiva, lo más literal posible. No metemos la interpretación en esa primera parte de traducción. La traducción la dejamos, la interpretación la dejamos para el segundo objetivo. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? Para esta parte que es la parte interpretativa, hermenéutica, pues usamos el método teológico llamado histórico-gramatical que consiste en consultar todas las fuentes históricas que nos digan la realidad cultural, social, política, económica, religiosa del momento en que se gesta la pericopa. Para eso hay miles de libros, tenemos introducciones al Nuevo Testamento, tenemos hermenéuticas, tenemos estudios de un libro del Nuevo Testamento, tenemos comentarios. Es decir, hay abundante información, tenemos todo lo que Robertson nos ha dado sobre los textos bíblicos, tenemos, bueno, tenemos mucha información. Hay muchos libros, lo que tenemos que hacer es comprarlos y tenerlos. Y la parte gramatical es la parte de la gramática griega. Conocer griego, si usted está en el Evangelio y predica, pues debes comenzar, aunque vaya lento y aunque te cueste un poquito, pero debes hacer el esfuerzo de todos los días aprender un poquitito de griego. Te vas acercando, mientras más conocimiento de la gramática griega tengas, y para tener conocimiento de la gramática griega hay que tener un poquito de conocimiento de la gramática española, pues más autoridad. Y si a eso le agregas un poquito lo que es el hebreo y el arameo, pues con mucho más razón, verá más elementos de juicio para entender y predicar la palabra del Señor. El tercer objetivo es que me dice el texto a mí, la teología bíblica, es una teología práctica, usted ve la hermenéutica de Cristo, la estamos viendo en el Sermón del Monte, cómo Jesús interpreta el Antiguo Testamento, interpreta la ley y los profetas. Vemos a un Jesús que lleva todo a una vivencia. Toda la Sagrada Escritura me dice algo y me lleva al amor. Es decir, esa es la teología cristiana. Una teología que no te lleva al amor, una teología que no te lleva a una vivencia, será cualquier tipo de teología, pero no es teología cristiana. El texto de hoy, precioso, este capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? comienza con un ataque de nuestro Señor Jesucristo a la hipocresía. Jesús va a atacar a la hipocresía, lo va a atacar primero en las obras piadosas, es decir, en el ayuno, en la oración, es decir, por ahí, por ahí, ¿verdad? Y aquí en la caridad. Vamos a ver lo que dice Jesús, más, dice Jesús, atended a la justicia de vosotros. Es decir, eso es una expresión como diciendo tengan cuidado con la justicia de vosotros. Es decir, pónganle en cuidado a esa justicia. Cuando hablamos de justicia, la Biblia nos habla de todo lo que es la ley. El fin de la ley es la justicia. La justicia en todo sentido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, dice, vamos a hablar de la justicia, la justicia de ustedes. Y dice, comienza con esto, no hacer delante de los hombres pro el ser ojeado para ellos. Es decir, no hagan ustedes cosas para que la gente los admire, para que la gente los mire para que los admire, obviamente, ¿verdad? Es decir, no hagan ustedes obras para ser admirados por las personas. Así comienza el Señor, es fuerte. Mas si no, salario no tenéis junto al Padre de vosotros para el Padre que está en los cielos. Es decir, si nosotros buscamos la gloria de nosotros, no vamos a recibir premio en el cielo. ¿Qué premio y de qué manera? No sabemos. Jesús no abonda en el asunto. Lo que sí sabemos es que Jesús dice y da una razón, una razón, le está diciendo, mire, no hagan obras delante de la gente para ser vistos por la gente, si no, no van a tener ustedes premio, no van a tener paga en el cielo. Es decir, nuestra paga, la paga del cristiano, de todo lo bueno que hace, la paga de nosotros no está aquí en la tierra, la paga de nosotros está en los cielos. Entonces, ese es el versículo, ¿cómo lo traduce la reina Valera? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La Jerusalén en 1976 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Vámonos al interlineal. Yo creo que la enseñanza es clara, no hay mucho que decirle, el Señor es muy claro, no veo una imagen simbólica, no, no hagan la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Eso es lo que Jesús nos dice, es decir, la intención, y ya vamos a otra partecita sobre eso. Vamos al interlineal para que veamos por qué se traduce así, proségete atender, de, que es pos positivo, ahora, más atender, etim, diqueosinin, a la justicia de vosotros, es decir, presten atención a la forma en que ustedes aplican la justicia, y luego dice, no, mi, piin, en prosten, ton, anstropo, delante de los hombres, pros, pro, to, teatine, pro, la, serogiado, aftis. Este to, este to viene solito y entonces sabemos que el sustantivo que representa es la obra. pro, la obra ser ojeada para ellos, es decir, no es realizar las obras para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Pro, el, ser ojeado, ser ojeado que, la obra, pro, el ser ojeado de la obra, para que admire la obra. Este, este mi, mira que aparece aquí, que es una partícula negativa, es una partícula con, este, con todos los, los modos, excepto el módulo indicativo. Este, y, de mi ye, aquí viene una expresión interesante, saquemos este de, que es más, más, este y, mi ye, más si no, y hay una, un énfasis, este ye es un énfasis de importancia, más si no, salario, mi stone, uc, egete, no tenéis, para, de parte, topatri y mon, de parte, del padre de vosotros, o de parte, para el padre de vosotros, nada más que, bueno, ahora lo vamos a ver en las traducciones, no es exactamente, de parte del padre de vosotros, to, para, el padre, siendo, ahí faltan dos sustantivos, que están en forma tácita, entis, e, uranis, en los cielos, entonces, la, la traducción, ahí quedó clarita, ahora, eh, yo digo acá, parece que hay una contradicción, con Mateo 5, 16, cuando nos habla, de que nosotros somos sal, y luz del mundo, eh, dando a entender, de que nosotros, debemos, debemos, eh, y no, no, no hay, no hay, parece que hay, pero no hay, este, nuestras obras, de alguna manera, eh, tienen que ser conocidas por la gente, digamos, el cristiano, tiene que ser conocido, porque ama, en esto conocerán, que soy mis discípulos, en que se aman unos a otros, no en que se odian unos a otros, eh, entonces, por ahí es donde viene la diferencia, eh, una, una cosa es, que la gente vea, que los cristianos nos amamos, no nos odiamos, no hacemos lo contrario, y otra cosa muy diferente, es que la gente vea, que en la iglesia, eh, eh, hay amor, y otra cosa muy diferente, es la hipocresía, que yo hago las cosas, para que la gente me diga, mire, qué buena persona es, mire, qué grande es, mire, qué bueno es, es decir, la hipocresía, es lo que Jesús ataca, yo pongo aquí, que la diferencia está en la intención, aunque la diferencia debe ser clara, hacer buenas obras, con la intención, de que el padre sea glorificado, evitar la mala intención, de hacer buenas obras, para ser alabados, por los hombres, eh, sí, lo que no, que no sepa la izquierda, lo que hace la derecha, este, ¿por qué? porque en realidad, las buenas obras, se hacen de manera, eh, silenciosa, pero eso no quita, eso no quita, que tenemos que amar al prójimo, y que eso se va a evidenciar, y va a salir a la luz, de alguna manera, en Mateo 5, 16, que es lo que dice, igualmente, lamparé la luz de vosotros, delante de los hombres, de modo que vienen de vosotros, las correctas obras, y glorifiquen al padre de vosotros, ajá, entonces, aquí se ve la intención, se hacen buenas obras, para que se glorifique al padre, aquí, parece que, se hacen buenas obras, para, para, para que nos glorifiquen, a nosotros, entonces, tal vez, por ahí está, la diferencia, este, 6, 1, aquí comienzan, cuatro versículos interesantes, eh, lo, comienza con este, es el detonante, no hacer, obras, para ser vistos, por los hombres, eh, porque, entonces, salario no tenéis, ya está, ya usted está recibiendo, su salario, que es, la gloria, de los hombres, eh, y luego, nos va, nos va a decir, cuando haga limosna, no trompetez, como los hipócritas, que va a ser el versículo, eh, no conozca, la siniestra, lo que hace la derecha, es decir, la izquierda, lo que hace la derecha, y, eh, la limosna, es en secreto, eh, para que Dios, nos recompense, en los cielos, es decir, vea que todo esto gira, en torno a lo mismo, no hacer, este, no hacer, obras, delante de los hombres, para ser vistos, porque, lo que va a atacar, es la hipocresía, ¿verdad? Eso lo, lo vamos a, lo vamos a ver, en el versículo, Mateo 6, 2, todo esto, es un ataque, a la hipocresía, y, cuando nosotros, hacemos buenas obras, si es importante, que, lo hagamos, para que sea glorificado, el padre, y no nosotros, porque también, no vamos a decir, mire, yo no voy a hacer buenas obras, porque, eh, si no la gente, me va a glorificar, bueno, no, trate de hacerla en secreto, no tienes que, llamar a los medios de comunicación, y contarle a todo el mundo, que estás haciendo una buena obra, eh, bueno, entonces, está la intención, este, bueno, etcétera, bueno, de este versículo, de atender a la justicia, no hacer cosas delante de los hombres, para ser vistos, no aparecen paralelos, ni marcos, ni lucas, ahora sí, vamos a comenzar con, el análisis gramatical, de, que es el que aparece aquí, eh, este de, es post positivo, más, si aparece entre corchetes, es porque, aparentemente, no aparece en el siglo IV, es tardío, proségete, proségete, si lo anotamos acá, y comenzamos con, este, eh, término, buscándolo, en el diccionario, ¿verdad? vamos a buscar en el diccionario, entonces, borramos lo que hay, ya lo voy a poner un poquito grande, proségete, vamos a ver, porque, este, se me, se me, se me oscurece, el, el, esto, vamos a ver, proségete, proségete, y entonces, aquí lo tenemos, le doy un clic, y dice, vamos a hacerlo grande, ¿verdad? eso es muy importante, es un verbo, presente, imperativo, activo, segunda plural, prosejo, eh, viene del infinitivo, atender, y se puede, eh, traducir, atender, porque es un imperativo, vea, es un imperativo, segunda plural, vosotros, atender, entonces, así se puede traducir, este, entonces tenemos que, es un verbo, nos dice el diccionario, presente, imperativo, activo, segunda plural, viene de, prosejo, ¿verdad? Prosejo, entonces, el proségete, eh, tal vez aquí, este, hay que agregar, que también está en el presente, indicativo, activo, segunda plural, proségete, entonces, este, eso son cositas que, aunque no vengan en el Nuevo Testamento, es bueno agregarla, para que la gente, este, no se confunda, ¿verdad? entonces, proségete, eh, lo vamos a ver aquí, proségete, eh, viene, buscamos el, eh, la voz activa de prosejo, que es el paradigma, aquí está la voz activa, de prosejo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que proségete, está en dos partes, está en el presente, indicativo, presente indicativo, ¿verdad? Pero también está en el presente imperativo, que es el que yo tengo aquí, presente imperativo activo, segunda plural, tenemos en estos dos, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer, es ver cuál de las dos, es la que calza mejor, más, puede ser, atender como un imperativo, o, veamos el, el indicativo, yo atiendo, tú atiendes, él atiende, nosotros, vosotros atendéis, más atendéis a la justicia, ¿no? ¿verdad? Es una orden, más atender, es una orden, atender, es decir, que es un presente imperativo, eh, activo, segunda plural, atender, pasamos la página, y viene, tin, diciosinin, eh, viene, el artículo, con su respectivo sustantivo, entonces, escribimos los dos, tin, diciosinin, y, vamos a, a poner aquí esto, eh, muy importante, muy importante, que, eh, al ser un sustantivo, lo vamos a buscar en el diccionario, ¿está bien? Borramos el que hay, y, nos vamos a la segunda palabra, y, aquí la tenemos, le doy un clic, dice que es un sustantivo, femenino, singular, acusativo, viene de, diciosini, y, eh, se traduce como justicia, ¿verdad? vamos a ver, entonces, tenemos que el diccionario nos dice, perdón, ya se pasó de página, es un sustantivo, eh, femenino, por eso, el, el color, eh, rosado, femenino, viene de, diciosini, ¿verdad? traemos el paradigma, diciosini, a la pantalla, lo vamos a traducir como justicia, y, eh, buscamos, vea que viene el artículo, con la misma terminación, ¿verdad? que el sustantivo, tin, buscamos el artículo, tin, y, sabemos que está aquí, ¿verdad? y que es privativo del femenino, el, el sustantivo está a la par, porque los dos son femeninos, los dos son singulares, y los dos son acusativos, ¿ve? los dos están igual, entonces, los dos son femenino, singular, acusativo, es decir, el artículo y el sustantivo, entonces, lo tenemos ahí, entonces, por eso decimos que es femenino, singular, acusativo, como está acá, igual, ¿verdad? los dos, el artículo y el sustantivo, por eso decimos que artículo y sustantivo, concuerdan en género, número, y caso, muy bien, ahora, vamos a la traducción, a los acusativos, se les agrega la preposición a, ¿verdad? es justicia, la justicia, se le agrega la preposición a, sería a la justicia, atender a la justicia, ¿verdad? a veces no es necesario la preposición a, pero muchas veces sí, pasamos la página, y aparece, imón, 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 es un, si lo buscamos en el diccionario, es un pronombre personal, que viene de sí, ¿verdad? vamos a buscarlo para que usted, vea por lo menos uno, que así es, generalmente, los, eh, los pronombres, no los buscamos, aquí está, pronombre personal, congenitivo plural, eh, viene de sí, y, eh, se puede traducir de, o desde vosotros, ¿verdad? entonces vamos a ver, vamos a ver, eh, imón, lo primero que traemos es, el paradigma sí, ¿verdad? sí, este, no tiene género, ¿verdad? no tiene género, no hay que complicarse, porque todos son iguales, entonces no nos complicamos en eso, este, aunque podríamos decir que, por ejemplo, si usted dice, y esto, estará hablando de algún género, ¿sí? el, el masculino, porque, cuando le dice, la justicia de vosotros, y vosotros que sois, los hombres, o los discípulos, entonces son, son, es femenino, eh, masculino, si fuera mujeres, de vosotros, podríamos decir que es femenino, ¿verdad? eh, y así sucesivamente, bueno, entonces tenemos que, lo vamos a dejar solo con número y caso, porque en todos los casos es igual, imón, yo lo detecto aquí, ¿verdad? está en un plural genitivo, ¿está bien? recuerde que a los genitivos se les agrega la preposición de, desde, ¿está bien? de, desde, entonces, de, de vosotros, de vosotros, ¿veo? facilito, pasemos la página, eh, viene mi, este mi, ¿verdad? este mi, es una partícula negativa, eh, es una partícula que se usa con, con todos los modos, menos el modo indicativo, ¿verdad? cuando el, el, el no es en el modo indicativo, se usa u, cuando es en otro, cualquier otro modo, se usa mi, no, no, es un no más dubitativo, ¿verdad? que el no real, u, no, y luego viene, piín, piín, lo escribimos acá, lo escribimos acá, y ¿qué hacemos? lo buscamos en el diccionario, o en los diccionarios, si tenemos un montón, ¿verdad? entonces tenemos, así, le damos un clic, es un verbo, presente infinitivo activo, viene de, pieo, hacer, ¿verdad? ve que, vea que, el, es un verbo, ¿verdad? presente infinitivo activo, viene de, pieo, vea el modo, el modo es infinitivo, ¿verdad? por eso, se usa mi, porque el modo, no es indicativo, si, si el verbo, este verbo, fuera, eh, indicativo, aquí este mi, no iría, iría un u, ¿verdad? este mi, va así, porque, este verbo, no es indicativo, no es modo indicativo, estos son los modos, ¿verdad? con este modo indicativo, van los, eh, se usa, eh, la partícula u, pero, con los otros modos, con este resto de modos, se usa la partícula, mi, ¿verdad? está bien, entonces, eh, existen dos no, con este se usa, u, y con este se usa, este mi, que usted ve en pantalla, ¿ve? bueno, entonces, no, pin, vamos a ver que es pin, es un presente infinitivo activo, es decir, es este, ¿verdad? presente infinitivo activo, ahora, aquí viene, buscamos el modo activo de pie, activo, de pie, ¿qué es hacer? entonces, tenemos que, es un presente, tiempo presente, y modo infinitivo, es decir, que es este, pin, ¿no ve? y, ¿cómo se, cómo se, se, bueno, aquí no se conjuga, porque no tiene tiempos, este, digo, no tiene, eh, las, las personas, primera, segunda, personas gramaticales, entonces, nada más es, hacer, hacer, no hacer, es un infinitivo, pasamos la página, y viene, emprosten, emprosten, ese emprosten, cuando digo emprosten, ese, ese t, yo lo, lo, no se ve, ¿verdad? pero yo lo hago, como si fuera th, por aquello, que alguno lo vaya a escribir, en español, emprosten, emprosten, ¿verdad? eh, generalmente, es una zeta, emprosten, pero, este, si lo decimos como th, emprosten, ¿verdad? es con th, mientras que el otro, la otra, la, la, digamos, la taf, eh, es, es con una t nada más, ¿verdad? como esta, es, eje t, ese es t, nada más, mientras que este es th, bueno, emprosten, es una preposición, ¿verdad? es una preposición congenitiva, delante de, es decir, si es una preposición, le ayuda al sustantivo, ton, ansopon, emprosten, ton, ansopon, es decir, viene a ser, la que, de alguna manera, determina la función, del sustantivo hombre, ton, ansopon, entonces, eh, ponemos el, eh, sustantivo, ton, ansopon, con todo y el artículo, artículo y sustantivo, emprosten es delante de, ¿verdad? y ton, ansopon, eh, buscamos ansopon, todos sabemos que es hombre, pero hay que buscarlo, siguiendo la, política, de buscarlo, entonces, ansopon, y aquí está, ansopon, es un sustantivo masculino plural genitivo, viene de ansropos, que es hombre, y se traduce hombres, vamos a ver, entonces tenemos que es un sustantivo masculino, por eso el color celeste, eh, viene de ansropos, aquí está el paradigma, ansropos, ¿verdad? eh, que vamos a traducir como hombre, no estoy muy de acuerdo cuando se traduce por persona, pero no altera el sentido, en, en la Biblia es eso lo que quiere decir, pero correctamente es hombre, ¿verdad? eh, delante de los hombres, y, eh, lo ubicamos, lo ubicamos, vea el artículo, ton, ansropon, ese ton, usted lo busca y lo encuentra aquí, es decir, es un masculino plural genitivo, y a la par aparece ansropon, ¿verdad? es decir, que también es masculino plural genitivo, los dos son masculino plural genitivo, ¿ve? masculino plural genitivo, los dos, el artículo y el sustantivo, por eso se dice que el artículo y el sustantivo concuerdan en género, número y caso, ahora, recordemos que los genitivos se les agrega de, o de, de las preposiciones de, o la preposición desde, entonces sería, de los hombres, ¿verdad? de los hombres, que ahí venía ya con la preposición anterior, en prosten, delante de los hombres, pasamos la página, delante de los hombres, pro, pro, este pro es una preposición también con acusativo, pro, o junto a, pro, ahora, ahora, esta preposición, determina este, este artículo con un sustantivo que no aparece aquí, ¿verdad? porque luego viene teatinaí, teatinaí, va a ser un verbo, ¿verdad? y este es to, entonces, el, el, el to corresponde a un artículo de un sustantivo etácito, un sustantivo que no está expreso, entonces, ¿cuál es este sustantivo? entonces, nosotros creemos que es ergon obra, ¿verdad? Ergon, este sustantivo, to, que puede ser, eh, nominativo o acusativo, ¿verdad? ahora, yo voy a poner aquí que es acusativo, ¿por qué? bueno, pongo que es acusativo, porque si usted le pregunta a teatine, o teatine, ser ojeado, eh, usted dice, eh, ¿qué ojea el, el sujeto? ¿verdad? ¿qué, qué ojea el sujeto? recuerda que eso es, para usted saber, eh, primero, ¿quién ojea? ¿quién es el sujeto? teatine, ser ojeado, ¿quién es el que es ojeado? ¿verdad? eh, ustedes, vosotros, ¿verdad? eh, vosotros sois ojeados, pero, ¿qué ojeáis vosotros? o ¿qué ojea el sujeto de este verbo? ojea to obra, la obra, la ergum, entonces, suponiendo que es ergum, que lo tenemos aquí presente, eh, la obra, entonces, esa, esa obra sería el complemento directo, ¿verdad? ¿qué es, que ojea el sujeto? la obra, la obra está como complemento directo, en esta oración, ¿verdad? facilito, eh, la obra es la que es ojeada, eh, espero que me hayan entendido, entonces, por eso es, por eso es acusativo, neutro, singular, acusativo, ¿verdad? porque actúa como complemento directo, en oración, dice, actúa como acusativo, la función es acusativa, dentro de la oración, bueno, pasemos a la página, y, viene, eh, te atine, ¿verdad? recuerde que entonces, este to, está solito, con un sustantivo, que, está en forma tácita, te atine, te atine, te atine, lo escribimos aquí, y, ¿qué hacemos? lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? te atine, vamos a ver, hasta el momento, todas las palabras, que hemos traducido, están bien, en el diccionario, te atine, te atine, es un verbo, oristo infinitivo, pasivo, viene de, te, 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 ome, te, ome, que es ojear, aquí sería, ser ojeado, porque es, es pasivo, ¿verdad? entonces, entonces, tenemos que es un verbo, oristo infinitivo, pasivo, y, vamos a ver, porque me puso activo, si es pasivo, te atine, es, aquí es, aquí es pasivo, no activo, sino pasivo, entonces, aquí, hay que corregir, es aquí, ve como un diccionario, nos sirve, y nos corrige, el diccionario me está corrigiendo, que esto es un verbo pasivo, entonces, corregir, te atine, en, 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 en el cuadro, muy bien, te atine, es pasivo, buscamos, el paradigma pasivo, de te, te, ome, pasivo, de te, ome, aquí está, que es ojear, así lo vamos a traducir, ahora, donde está esa forma, en el oristo infinitivo, aquí está el oristo, y aquí está el infinitivo, vamos a ver para atrás, infinitivo, muy bien, como se traduce, el infinitivo, ser ojeado, pero, la obra ser ojeada, o pro, ser ojeada, la obra, y entonces, viene, ese te atine, y luego dice, eh, aftiz, y aftiz, es un, lo busco en el diccionario, es un pronombre personal, eh, que viene de aftos, ya vamos a ver la situación gramatical, dentro de la oración, porque queda, más fácil de entender para usted, viene de aftos, traemos aftos aquí, pronombre personal, y, lo vamos a buscar, en la oración, yo, en el diccionario, pongo que es masculino, plural, dativo, verdad, aquí, pero resulta que está aquí, y está aquí, es decir, está en el género masculino, y en el género neutro, entonces, que es masculino, o neutro, esa es, la pregunta, que es masculino, o neutro, de hecho, así usted la va a encontrar, en el diccionario, yo quiero que usted la vea, porque es importante, usted encuentra, en el diccionario, y encuentra las dos opciones, verdad, usted encuentra, las dos opciones, eh, vea que, que, vea, que es el que viene, con el circunflejo, está también esta, pero es la que viene, con el circunflejo, hay que tener ahí, eh, mucho cuidado, con los dos, ajá, entonces, tenemos este, y vea que viene, pronombre personal, con masculino, plural, dativo, o neutro, plural, dativo, vea lo que, vienen los dos, lo vea, entonces, ahí, hay que tener mucho cuidado, el mismo diccionario, me va a decir, que eso se puede traducir, para ellos, con ellos, por ellos, en ellos, como cualquiera de esos, verdad, vamos a ver, si, no se me arregló, eh, hay muchas cosas, en el escritorio, creo, entonces, se pone así, entonces, yo tengo que escoger, una de las dos, y como escojo, una de las dos, verdad, aftoís, porque vea, vea el, el, el circunflejo, verdad, eh, es muy importante, que usted, lo vea bien ahí, este, para diferenciar lo del otro, que viene también, en el Nuevo Testamento, aftoís, o aftís, más bien, ahí dice aftís, eh, aftís, eh, yo le pregunto, ser ojiado, este, recuerde que uno es, para ellos, verdad, o por ellos, yo diría, por ellos, por ellos, va mejor, verdad, ser ojiado, por ellos, sale más bonito, porque recuerde, que el dativo, aquí se le agrega, cualquier cantidad de preposiciones, puede ser, en ellos, pero, el ser ojiado, por, eh, en ellos, ser ojiado, por ellos, ser ojiados, con ellos, para ellos, a ellos, es decir, el que va más, es por ellos, ser ojiado, por ellos, es, eso sería, una función instrumental, del dativo, por ellos, este, entonces, quienes son ellos, quienes son los que, para ser vistos por ellos, quienes son ellos, son los, antropom, los hombres, entonces, los hombres, el masculino, venía atrás, el masculino, el sustantivo, hombre, el masculino, entonces, este es masculino, por eso decimos, que es un masculino, plural, dativo, masculino, plural, por eso, había que explicarlo, masculino, plural, dativo, porque se refiere, a los hombres, este pronombre, eh, representa, los hombres, verdad, por ellos, muy bien, este, pasamos la página, y dice, ser ojiado, por ellos, ¿está bien ahí? luego dice, viene esta expresión, y de mi ye, bueno, este de, este de, lo vamos a sacar, porque es pospositivo, es decir, va antes, ese de, significa, que es una conjunción, coordinada, continuativa, más, lo que hace es, coordinar la oración, ¿verdad? y indicarnos, que continúa, continúa, ¿verdad? es continuación, del anterior, más, más, luego, este i, que ustedes ven aquí, i, este i, lo vemos acá, no, no aparece, aquí, es un, es un condicional, eh, es un condicional, que, no lo metimos aquí, metimos este, pero no, es una conjunción, es condicional, si, y se, y también se, se, eh, se traduce, si, más, si, este, mi, más, si no, ese mi, ese mi, es una, es la partícula negativa, no, que se usa con todos los modos, excepto con el modo indicativo, más, si no, y este y, lo que le hace es, como dice, es una partícula enclítica, añade énfasis, a la palabra con la cual se asocia, es decir, con esta, lo que está haciendo es, enfatizando esto, más si no, eso es lo que, lo que enfatiza, luego viene, este, mistón, mistón, lo escribimos acá, y lo primero que vamos a hacer es buscarlo en el diccionario, correcto, diccionario, y ponemos, mistón, le damos un clic, dice que es un sustantivo masculino singular acusativo, viene de mistós, que es salario, o jornal, o pago, entonces tenemos así, mistón, es un sustantivo masculino, por eso viene el celeste, viene de mistós, este es el paradigma, o la declinación, la escribo en pantalla, y es la que tenemos acá, mistón, terminación on, yo la busco, y la encuentro aquí, entonces es un masculino singular acusativo, y recuerde que al acusativo se le agrega la preposición a, o no se le agrega, entonces viene salario, a salario no ten, a salario, entonces se omite la preposición a, porque no suena bonito, nada más salario no tenéis, salario, nada más, pasamos la página, uc, este uc, es una partícula negativa, igual que las anteriores, se usa con el modo indicativo, pero porque viene una capa, bueno viene una capa, no solo deja en u, sino que agrega una capa, porque la palabra que sigue comienza en vocal, entonces para que no suene feo, se le agrega la capa, en este caso, esa es la función esa, y luego viene eje t, eje t lo escribimos acá, bien, vamos a ver, tenemos eje t y lo buscamos en el diccionario, muy bien, eje t es un verbo, que puede ser presente indicativo activo segunda plural, o presente imperativo activo segunda plural, viene de ejeo que es tener, y se puede traducir como tenéis o tener, tenéis en modo indicativo, tener en modo imperativo, bien, entonces tenemos que es un verbo, resumamos, presente indicativo activo segunda plural, y viene de ejeo, entonces buscamos el, la voz activa de ejeo, el paradigma activo de ejeo, que voy a traducir como tener, y la voy a encontrar en el presente indicativo activo, ¿verdad? eje t, aquí está, pero no solo está ahí, está también en el imperativo aquí, ahora, ¿cómo sé yo cuál es? bueno, leamos el contexto, puede ser, tenéis, o puede ser tened, justicia, perdón, justicia no, salario, no, no tenéis, o no tened, no tenéis, ¿verdad? es el más, el sentido común, entonces por eso decimos que es presente indicativo, presente indicativo, este, segunda plural, no tenéis, pasamos, y viene para, este para va a funcionar, como una preposición, que determina al sustantivo que sigue, es decir, a topa tri, para, como lo dice aquí, una preposición congenitivo, dativo, acogiativo, junto a, no tenéis, junto a, junto a, vea que está clarificando, la función de topa tri, escribimos topa tri, que es artículo y sustantivo, buscamos patrí en el diccionario, patrí, y aquí resulta que tenemos aquí a patrí, es un sustantivo masculino singular dativo, viene de patir, padre, entonces tenemos que es un sustantivo, masculino, que viene de patir, el masculino, por eso el color celeste, traemos el paradigma patir, o la declinación patir, y, eh, yo voy a, identificar, el sustantivo patrí, con el artículo to, busco to, lo encuentro fácilmente, y patrí a la par, al lado, fácilmente, que sería, recuerde que los dativos se les agrega en, vea, vamos a ver aquí, para que usted me entienda, en, que es locativo, con o por, que es instrumental, o en forma dativa, a o para, cualquiera de estos, entonces, resulta, que antes venía, el, la preposición para, que determina esto, viene una preposición, que es, que, que es, eh, junto a, junto a, entonces, estas preposiciones, salen sobrando, y entonces, nada más se pone, junto a, al padre, ven, junto al padre, nada más, para que también vea, que, cuando viene ya, esa clarificación, no es necesario agregarle, una de estas preposiciones, ya viene agregada, eh, viene, y mon, y mon, otra vez, verdad, las preposiciones abundan mucho, que es un pronombre personal, de su, entonces, traemos su, a la pantalla, recordemos, que ni ego, ni su, tienen género, y se aparece, no hay ningún problema, eh, lo ubico, aquí, y lo encuentro aquí, recordemos, que los genitivos, se les agrega, las preposiciones, de, y la preposición, desde, entonces, viene, de, yo le agrego, de vosotros, de vosotros, ven, le agregué la preposición, de, de vosotros, pasamos la página, y viene, y viene, to, en tis y danis, ese to, aquí, viene el to, solito, y no le agregó, el sustantivo, que tiene que venir, no le agregó, el sustantivo, que tiene que venir, to, es, muy común, que sea la misma repetición, del sustantivo anterior, eh, junto al padre, de vosotros, eh, para, el padre, pero, se puede repetir, casi, toda la, la idea, verdad, se puede repetir, toda la idea, este topatir, puede ser, eh, junto, al padre, de vosotros, junto al padre, de vosotros, en los cielos, eh, entonces, ese, puede quedar así, de, to, topatir, que eso es, lo más seguro, es que es, ahí viene, to, solito, y luego viene, viene, to solito, y viene, tis, uranis, lo ven, eso es lo que viene después, eh, entonces, aquí, aquí, falta, el sustantivo, patrí, verdad, que es el anterior, topatrí, junto al padre, de vosotros, que viene en forma tácita, y, ahí viene, el artículo, es decir, obviamente, este artículo, es este, y, y patrí, que no viene ahí, viene en forma tácita, es este, entonces, eh, y, y también, junto al padre, de vosotros, se puede repetir, el mismo, la misma preposición, esta, junto al padre, de vosotros, porque es la misma idea, que la vuelve a arrastrar, por eso, ellos no, escribían, el sustantivo de nuevo, porque, eh, era obvio, verdad, entonces, era como una, como una economía de palabras, junto al padre, de vosotros, junto al padre, eh, ahí podríamos también, eh, agregar otra, otra palabra, que es, el participio siendo, estando, junto al padre, de vosotros, al padre, en los cielos, eh, se refiere al padre, siendo, en los cielos, entonces, ahí, ahí estaría faltando, yo no sé si lo agregué, no, no lo agregué, pero ahí podría ir incluido, el, eh, el participio, este, ontos, verdad, siendo, eh, que viene del verbo y mi, ser, estar, el padre siendo, y luego viene, viene, en, si eso quedó clarito, viene en, que esta en, es una preposición con dativo, en, verdad, esta en, es la preposición con esta, con esto, este en, determina el sustantivo que sigue, en, tis, iranis, es decir, esto que sigue aquí, eh, vamos a ver, que es, es lo que sigue en la otra página, entonces viene, en, que es en, y, si usted revisa, tis, iranis, vamos a ponerlo todo junto, porque eso es todo junto, tis, iranis, lo ponemos acá, artículo con sustantivo, vamos a buscar, iranis, en el diccionario, aquí está, aquí está, en la parte superior, viene, es un sustantivo masculino plural dativo, de uranos, cielo, cielos, entonces viene, este, que es masculino, es un sustantivo masculino, que viene de, uranos, uranos, entonces, este, traemos el paradigma uranos, a la pantalla, que se va a traducir como cielo, y, vean que interesante, eh, buscamos, tis, eh, uranis, verá, lo buscamos aquí, lo encontramos aquí, es, lo encontramos en el plural, eh, masculino plural dativo, igual que, eh, uranis, verá, igual, con las mismas terminaciones, bien, entonces, en el dativo, se le agrega siempre, las preposiciones, en, con, por, a, para, pero, aquí no es necesario, agregarle estas preposiciones, porque aquí viene la preposición, en, la ve, la preposición, ahí ya viene, entonces, como viene la preposición, en el texto griego, no es necesario, agregársela, a, las, eh, a los sustantivos, porque dice, en los cielos, en los cielos, así se va a traducir, bien, mis queridos hermanos, de esta manera, llegamos al final, de este hermoso versículo, esperando que haya sido, de bendición para su vida, nos vemos en el 6.2. y el 3.2, la vez, la vez,